¿Qué es la mascota con huevo? ¿Qué es la mascota con huevo? ¿Qué es la mascota con huevo? Yo recomiendo que se le dé huevo cocido, pero para empezar esto yo te voy a decir, sí, el huevo se le puede dar a una mascota. Si es uno de los mejores alimentos que le puedes dar, ¿por qué? Porque tiene altos contenidos de proteínas, vitaminas, minerales. Viendo los valores nutricionales de lo que viene siendo el huevo aquí en internet, me doy cuenta que sí es uno de los mejores alimentos. ¿Por qué? Porque tiene un aporte calórico muy bueno. El huevo no tiene lo que vienen siendo carbohidratos. Leyendo un poco acerca de nutrición, porque la verdad me interesó bastante este tema, me doy cuenta que los perros no necesitan muchos carbohidratos. Al menos de que el perro tenga problemas hepáticos. Si un perro con problemas hepáticos normalmente se le da un alimento bajo en proteína con unas buenas raciones de carbohidratos. Entonces no tiene carbohidratos. La energía que normalmente proporciona esta base de las grasas que vienen en la yema, tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales. Por ejemplo tiene el selenio, que el selenio es uno de los antioxidantes que pueden ayudar a retardar lo que es el envejecimiento. Algo similar a lo que he hablado del atún. Contiene un 67% de grasas. Más o menos lo que requiere una mascota es la grasa y no tanto lo que viene siendo los carbohidratos. Tiene un buen porcentaje de proteínas, tiene 31% de proteínas, que es lo que estaba viendo. Aparte que el huevo contiene ácido fólico, vitamina A, fósforo, potasio, sodio. No mucho sodio, pero si contiene, tiene yodo, magnesio y calcio. O sea, tiene una buena cantidad de nutrientes. Y a lo mejor uno de los alimentos que podríamos decir más completos para lo que viene siendo el aporte de energía en una mascota. Yo recomiendo ahora si lo que viene siendo el huevo cocido. En cuanto a lo que viene siendo, por ejemplo, si tienes un perrito con problemas renales, se recomienda que no le de la yema. ¿Por qué? Porque contiene alto contenido de fósforo y el exceso de fósforo puede dañar los riñones, puede provocar un daño renal. Entonces, si tienes un perrito con daño renal, elimina lo que viene siendo la yema. Y yo te recomiendo que sea el huevo cocido. Si el huevo cocido, pues ayuda mucho también a lo que viene siendo eliminar algunas bacterias que pueden estar presentes. Hay que tener en cuenta que la calidad de los alimentos no siempre es muy buena. A veces los alimentos tienen una pésima calidad y ahí es donde se pueden encontrar a lo mejor algo de bacterias que pueden ocasionar daños. Que pueden ser los que provoquen los malestares en las mascotas. Pero yo recomiendo que sea cocido. El huevo tú lo puedes preparar hasta si tú quieres con salchicha, con jamón, aunque no mucho porque el jamón tiene mucho sodio. Y eso puede provocar a lo mejor también daño renal. Sodio del huevo más el jamón, pues no. La sal es dañina en mascotas en exceso, igual que cualquier otro tipo de alimento. Entonces tú puedes preparar el huevo a tu mascota. Yo recomiendo que lo cozas, que lo hierbas muy bien y dárselo de esa manera. Le puedes dar uno o dos huevos, no mucho. Pero yo, te voy a comentar, yo no soy especialista en nutrición. Es un tema realmente muy importante porque ha habido muchos ya, muchas personas que están en contra de las croquetas. Hay gente que me ha dicho o que me ha tirado demasiado por los videos que tengo de las croquetas. Yo solamente estoy dando información. Y pues la nutrición de los animales, bueno en este caso nutrición de perros y gatos, pues me ha llamado mucho la atención por todos los problemas que ha habido. Entonces, sí le puedes dar huevo. Con toda confianza, yo de preferencia recomiendo que sea cocido. Es un alimento muy, pero muy completo. Entonces, ya sabes que el huevo se le puede dar. Si tú quieres dar el alimento a base de huevo, te recomiendo que lo varíes. No uses una sola dieta o un solo alimento para alimentar a tu mascota. O sea, varíalo. Te recomiendo buscar en internet las dietas o las dietas BAS. Para que tengas una mejor... Pues sepas más o menos qué es lo que sí se le puede dar y qué no y en qué cantidades. Entonces, si te gustó el video, dale pulgar hacia arriba. Comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!